Orgullosa soy además también de presentar a nuestra primera invitada en este martes 5 de noviembre. Tenemos muchas letras en el programa el día de hoy y vamos a hablar sobre esta novela que tengo en mis manos. Se presentó por primera vez en nuestro país en el año 2022, pero sigue afortunadamente un recorrido por diferentes ciudades del mundo. Se llama La ideología del amor de nuestra invitada Grecia Delta, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Grecia? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Mirta. Contenta de estar aquí contigo para seguir hablando de lo importante que es sanar y qué mejor a través de la escritura que está a nuestro alcance, además. Por supuesto, la escritura nos atrapa, por supuesto, a los lectores, pero tiene también un impacto muy profundo en los escritores, en las escritoras, ¿no? Y de eso habla nuestra invitada Grecia Delta. Sabemos que próximamente, ya prontito, tienes una presentación en Buenos Aires, ¿correcto? Con un conversatorio especial. Así es. Vamos a hablar sobre el autocuidado y la ideología del amor, porque esta historia abraza un poquito esos procesos por el que pasamos muchas personas, más allá de su masculinidad o femineidad, ¿no? Más allá de estos estereotipos de género, cómo el ser humano puede lograr evolucionar a través de las conversaciones, de las buenas amistades, de los entornos seguros. Porque definitivamente, como decía la escritora Arianna Harwitz en una entrevista que estuve escuchando antes de venir, es que las historias de algunas familias, si no son de todas, a veces suenan como un thriller, ¿no? Como una película de terror. Sí, totalmente, totalmente. Y hemos aprendido a sanar, no sé, no quiero decir a la mala ya, pero un poco de manera muy instintiva, ¿no? O a sanar, entre comillas, porque tú sabes, vienen luego los mecanismos de defensa, ¿no? Las relaciones tóxicas familiares. Y no hay realmente una sanación, como decías tú, porque no hay un autocuidado. No hemos aprendido a cuidar de nosotros como seres humanos. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la novela en sí misma, por supuesto, de los planes que tienes con esta novela, de los conversatorios que vas a tener en Buenos Aires. Ojalá que también se repita aquí en la capital. De eso luego de la pausa. ¿Me acompañas? Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien. No se muevan. Estás escuchando Somos Cultura. Ocho y treinta y uno. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y UNICEF se unen para presentar la campaña para cada infancia derechos. En el marco del 35 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde nuestras señales estamos comprometidos a promover los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de todo el Perú. Para cada infancia de derechos. Muy bien. Vamos a seguir en entrevista con nuestra invitada. Estamos con Grecia Delta, autora de la ideología del amor, una novela que habla sobre el autocuidado. Me mencionabas mucho, Grecia. Hemos hablado de lo importante que es eso en la pausa y prometemos compartir esa conversación con nuestros oyentes. Y yo te comunicaba y te decía, caramba, no hemos aprendido lamentablemente la importancia de cuidar de nosotros mismos a no ser que toquemos fondo. Exactamente. Tú como escritora, como artista, ¿cómo plasmas eso en esta novela? Sí, mira, tú ahorita mencionabas una campaña de UNICEF relacionada a los derechos de los niños. Uno de los derechos de los niños es vivir en armonía, en paz. Y definitivamente esta historia tiene mucho que ver con esas infancias, con esos padres que de repente atropelladamente tienen hijos sin haber hecho de repente alguna capacitación, por así decirlo, algún taller de padres a los 19, 20 años. Que ya existen, ¿no? Paréntesis, para aquellas personas que siguen popularizando este dicho de no se nos enseña a ser padre y madre. Sí, ciertamente no hay un manual, pero hay información, hay talleres, hay especialistas psicológicos, médicos, pediátricos que te acompañan en el proceso, ¿no? Pero esto también tiene mucho que ver con los estratos sociales. Y el acceso a la información, a la educación, a conocer un poquito más allá. Si tienes el afán de ser mamá o de ser papá, te recomiendo que antes de decidir eso, hagas una planificación a futuro, ¿no? Entonces esta historia que data más o menos de la época de los 90, 2000, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como te decía, detrás de la entrevista hace un ratito, ¿no? Estuve escuchando otra entrevista en la que Ariana Harwitz mencionaba, pues, ¿no? Que muchas familias lucen de una manera en la foto, pero detrás de la fotografía de repente hay un thriller más bien, ¿no? O sea, la situación es muy dramática, pero siempre estamos forzando esta situación de familia perfecta cuando en realidad, ¿quién es perfecto en este planeta, no? Entonces esta historia, la ideología del amor, habla un poquito de ese autocuidado que merecemos aprender desde pequeños porque mientras más pequeños uno tiene esta información, mientras más joven empieza a cuidar de su salud mental drenando de repente emociones a través de la escritura, a través del arte, del dibujo, qué sé yo, de conversaciones con gente que te sume, ¿no? Creando estos espacios seguros para poder desarrollar todo tu potencial Yo creo que tendríamos, pues, hoy, si es que esto se hubiera sembrado hace 10 o 20 años con suerte, tendríamos, pues, adultos menos violentos tendríamos gente que genere otros traumas a otras personas porque de por sí, investigando un poquito para hacer la novela también cuando yo la escribí hace 5 años atrás porque la estuve reescribiendo durante la pandemia hasta que la publiqué en el 2022, un 8 de marzo estuve investigando un poquito sobre mi genealogía también entrevistando psicólogos, psiquiatras, ¿no? un poquito para entender todo este planeta, este universo de la emoción de cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? y cómo de repente a través de las palabras adentrarnos en estos espacios muy íntimos en donde muchos familiares incluso se ponen a hablar de política de los problemas, que vieron tal noticia, no sé cuánto y no utilizan ese espacio de la mesa de la casa, ¿no? en lugar de apagar la televisión no preguntan ¿cómo estás? ¿no? ¿cómo estás realmente? cuéntame, quiero saber cómo te sientes, ¿no? son entonces, digamos, diversas etapas ¿no? para el autocuidado y según lo que planteas, Grecia y estoy absolutamente de acuerdo contigo esto empieza en el círculo más íntimo de la familia y de la casa ¿no? sembrar eso que, bueno, nuestras generaciones no han tenido, no hemos tenido, es la verdad nuestros padres tampoco, nuestros abuelos tampoco no hay una cultura de ese autocuidado puede que haya la intención ahora con las nuevas generaciones sin embargo, no todo está perdido porque ¿qué le queda entonces? a los más grandes, ¿no es cierto? la escritura ¿cuál es el poder de poner en palabras aquello que estamos sintiendo? aquello que estamos pensando aquello que nos genera frustración, rabia, pena, dolor sí, es muy poderoso escribir para ti incluso aunque no publiques yo hace unos días estuve con Gabriela Biner que es otra escritora a la que admiro y hablaba sobre abrazar a las personas incluso a través de la escritura ¿no? con las palabras qué importante también son generar estos espacios transformadores gracias a las palabras porque si bien es cierto tú puedes violentar, maltratar a alguien con las palabras también la puedes enaltecer también le puedes transmitir esa vibra bonita que puede haber dentro tuyo para que la otra persona también se sienta mucho mejor y esa esa fue la premisa para escribir la ideología del amor también una manera de acompañarme porque yo fui diagnosticada con depresión severa en la época de la pandemia también me duró como 3, 4 años estuve con tratamientos médicos psiquiátricos ¿no? y definitivamente no estaría aquí en este momento si es que yo no me hubiera dedicado a la escritura en el momento que tenía que hacerlo y se lo recomiendo a todas las personas porque más allá de que vayamos a publicar de que luego reescribamos lo editemos trabajemos ese texto esa crónica esa novela ese cuento ese poema hay una especie de sanación y soy testigo de eso porque he visto muchos amigos míos escritores más livianos después de de drenar un libro por así decirlo de publicar un libro de tener ese intercambio también con otras personas que se hallan en esa dimensión de querer seguir evolucionando y me encanta además que bajo tu mirada no plasmes esto solo para un escenario profesional sino que puede aplicarse a cualquiera de nuestros oyentes incluso Grecia me preguntó en la pausa comercial si yo tenía un blog donde escribía decía lo tengo ahí en blanco y me hacía la pregunta por qué nos cuesta tanto escribir y no sé si hay un ejercicio ahí de valentía que no estamos asumiendo y que no estamos de repente valorando porque el autocuidado comienza en uno mismo en explorar en explorarte a ti misma si bien es cierto la cultura helénica tengo muchos familiares que son griegos te impulsaban a profundizar en ti mismo las respuestas es una cultura de la filosofía de los saberes ancestrales a través de la creación de la academia luego pero veamos eso como algo natural y no como algo lejano en realidad ni académico no se trata de eso o sea en la sencillez de la vida en la sencillez de las cosas y en la humildad es donde uno se va a sentir más contento más de pie más feliz y eso es un poco de lo que quería hablar también en la novela porque si bien es cierto tiene escenas trágicas dramáticas duras una violación sexual bullying por temas de identidad de género un personaje bisexual padres que tienen problemas de de repente de alcoholismo ¿no? lo que lo que conlleva esta situación también claro y también hablar de sanación porque finalmente o te matas o te mueres o te pasa un accidente o sales a flote vives descubres evolucionas creces avanzas ¿no? siempre hay dos caminos claro ¿no? por así decirlo la vida es dual el bien y el mal siempre estamos jugando un poquito con estas situaciones estas paradojas también o también mientras te están pasando cosas bonitas al rato te llaman y te dicen oye falleció tal pariente ¿no? es verdad y al rato te sucede otra cosa más bonita te dicen no sé te ascendieron en un puesto en el trabajo al rato te dicen oye tu hijo sacó cero en un curso ¿qué vamos a hacer? y así van pasando cosas en el día a día en donde tú estás alegre triste feliz molesto te pone a prueba todo el tiempo exactamente entonces un poquito hay que aprender a surfear con esas olas también y eso depende mucho de la introspección y de esa tensión que tengamos con nuestros espacios solitarios porque para crear necesitamos también tener esos espacios de no interrupción de estar en contacto con la naturaleza de disfrutar de tomarte un café leyendo un libro a solas aunque sea una hora del día dedicarte a ti misma es un regalo para uno para una ojalá que nos atrevamos a hacerlo porque claro el autocuidado nos exige mirarnos mirar cuáles son nuestras necesidades en qué estado estamos por eso decía yo es un ejercicio para valientes porque muchos preferimos o prefieren seguir en la rutina y que la vida un poco nos conduzca hacia donde creemos que queremos ir no sabemos aún porque no hemos profundizado lo suficiente así que hacerlo es siempre una posibilidad hay libros que nos inspiran también hacerlo conversatorios como los que vas a tener próximamente cómo puede la gente estar al tanto porque el que viene es en buenos aires pero quizá luego hay uno por acá por nuestro país yo tuve un conversatorio hace unos meses en agosto si no me equivoco estuve en la feria del libro de huancayo en donde también se me acercaron personas que me dijeron hoy yo tengo como 70 años y aún tengo el recuerdo de una violencia sexual que me ocurrió cuando era niña me es difícil me es difícil avanzar no quiero saber nada con el tema de mi sexualidad por ejemplo de una pareja son heridas que uno lleva hasta los 70 60 años 80 te mueres y nunca acudes a conversar con un psicólogo nunca te diagnostican hay cuanta gente que anda por la vida sin diagnósticos justamente volvemos al tema de los estratos sociales las posibilidades que hay y todo esto yo pienso que la empatía nos va a salvar como especie entonces ante tanta destrucción tantas ideologías del odio yo dije no tiene que haber también la ideología del amor la ideología de la autocuidad de la protección de poner límites hasta donde puedo ir incluso con mis propios familiares porque a veces uno dice si hagamos todo por amor pero hasta que punto el amor es saludable es bueno empezar a cuestionarnos muy bien hay muchas preguntas que resolver sin duda luego de leer la ideología del amor muchísimas gracias gracias a ustedes por habernos acompañado a través de las redes sociales estoy como Grecia Delta y cuando quieran podemos tomarnos un café y conversar más sobre la ideología del amor y próximamente se viene un poemario que también ya les iré contando a través de mis redes sociales en algunos minutos vamos a hablar sobre poesía también son las 8 y 43 vamos con música esto es Somos Cultura y y y y y y y y Gracias por ver el video.